Hola chicas y chicos, nuevamente estoy con ustedes. Muchas personas me estuvieron preguntando que por qué ya no subía videos o hacía mis videos. En otro video les voy a explicar qué es lo que pasó durante ese tiempo, por qué dejé de subir a videos y hacer mis videos prácticamente. Bueno, ahorita quiero compartir con ustedes un video y es un super tip de cómo desmenuzar pechuga en segundos. Lo primero que vamos a necesitar es la pechuga que esté cocida obviamente. Les vamos a retirar todo el hueso a las pechugas y vamos a llevarlas a la batidora, así como escuchan, a la batidora. Ahora, vamos a poner nuestra batidora en el número, en la velocidad 2 o 4. Vamos a prenderla así en segundos para que empiece a desmenuzar las pechugas, así como puedes ver aquí en el video. Este tip es para cuando estamos así muy ocupadas, que no tenemos tiempo de deshebrar la pechuga. La verdad yo ya lo hago todo el tiempo. Yo vi este tip y me gustó, dije voy a ponerlo en práctica y me ha funcionado. Y me gusta, entonces vamos a ponerle otro poquito más de velocidad o de tiempo para que se termine de deshebrar toda la pechuga, como puedes ver. Mira, ya terminamos y así es como queda. Pónganlo en práctica y las va a sacar de apuros, ya verán. La verdad a mí me ha funcionado mucho, espero que les guste este tip y nos vemos para el siguiente video. Bye!